Carajo Es lo que pasa que eres sociosa y eres chismosa Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa Es lo que pasa que eres sociosa y eres chismosa Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Y qué pasa contigo? Si yo te cuento todo, ¿qué pasa contigo? Porque todo el mundo se entera Señala, señala, papila, papila, qué chifoso Porque hombres también amén Son, ¿verdad? Merezo, go! ¿Qué pasa en la gente que es mucho lindica? ¿Qué pasa en la gente que es mucho lindica? ¿Qué pasa en la gente que es mucho lindica a las espaldas? Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te debo? Carajo, ¿por qué te metes en mi vida si no te debo? ¿Qué pasa en la gente que es mucho lindica a las espaldas? Carajo, ¿qué pasa en la gente que es mucho lindica a las espaldas? El zapaterito, zapaterito Mira como baila, mira como goza Mira como baila, mira como goza como baila ¿Qué pasa con la gente que muchos se meten en nuestra vida? ¿Qué pasa con la gente que muchos se meten en nuestra vida? ¿Qué pasa con la gente que muchos se meten en nuestra vida? ¿Qué pasa con la gente que muchos se meten en nuestra vida? ¿Qué pasa con la gente que muchos se meten en nuestra vida? Cambia tu vida porque yo no sé lo que pasa ¿Qué pasa con la gente que muchos se meten en nuestra vida? ¿Qué pasa con la gente que muchos se meten en nuestra vida? ¿Qué pasa con la gente que muchos se meten en nuestra vida? ¿Qué pasa con la gente que muchos se meten en nuestra vida? ¿Qué pasa con la gente que muchos se meten en nuestra vida? ¿Qué pasa con la gente que muchos se meten en nuestra vida? ¿Qué pasa con la gente que muchos se meten en nuestra vida? ¿Qué pasa con la gente que muchos se meten en nuestra vida? ¿Qué pasa con la gente que muchos se meten en nuestra vida? ¿Qué pasa con la gente que muchos se meten en nuestra vida? ¿Qué pasa con la gente que muchos se meten en nuestra vida? ¿Qué pasa con la gente que muchos se meten en nuestra vida? ¡Gracias! ¡Gracias!